Pues vamos a celebrar ahora mismo una reunión de trabajo para ver si tenemos un consenso en lo que es el plan de dinamización económica de la provincia de Soria. Y para ello pues hemos reunido a los agentes del diálogo social, es decir, a CKL, UGT, comisiones y a la Diputación de Soria. Eso no impide que de futuro participen más instituciones en este plan de dinamización. De hecho han participado en las propuestas otros agentes como son alguna organización agraria, la Universidad de Valladolid a través del campus de Soria, en definitiva la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Soria y otra serie de agentes como entidades financieras que tienen allí su sede. Es un proyecto por lo tanto muy participativo para una provincia que la primera parte de este borrador que vamos a entregar es un diagnóstico de Soria. Y lo primero que quiero decir es que Soria es una provincia que tiene muchos potenciales, muchas potencialidades y que es una provincia que no está mal. Tiene también debilidades pero también tiene puntos muy fuertes. Así empezamos por un aspecto más negativo de la provincia de Soria es la densidad de población. Soria es una provincia que no llega a nueve habitantes por kilómetro cuadrado, su densidad de población. Digo más negativo, bueno, tiene poca población. Pero si usamos otros datos, por ejemplo, la renta per cápita de Soria es la tercera provincia de la comunidad con mayor renta per cápita. Tiene una renta per cápita un 8% superior a la de Castilla y León. Y también es verdad que a pesar de que tiene un problema poblacional, el saldo migratorio, cuando no ha habido crisis, sino que ha habido una bonanza económica, es decir, hasta el año 2007, el saldo migratorio poblacional de Soria ha sido positivo todos los años, desde el año 2000 hasta el 2007. A partir de ahí, bueno, empieza a decrecer este saldo positivo y es a partir de 2011 cuando el saldo migratorio pasa a ser negativo. Por lo tanto, ¿qué se deduce de todos estos datos que les acabo de decir? Pues que cuando la economía va bien, cuando se crean empresas y cuando esas empresas crean empleo, cuando hay empleo, entonces la población se asienta en los territorios. Por lo tanto, el objetivo de este plan, evidentemente, los objetivos son, pero fundamentalmente uno, que es que haya más empresas, que esas empresas sean más grandes, porque es verdad que las empresas grandes tienen un empleo de calidad y estable, y al mismo tiempo que haya más empresas y más estables y más empleo, lo que va a hacer es fijar población. Y por lo tanto, el objetivo de este plan es ese, o sea, es ese único objetivo, porque al final es la única manera en la que podemos conseguir que haya más población en la provincia de Soria y por tanto abordar el principal problema que tiene, porque, como les digo, es una provincia con muchas potencialidades. Para ello, vamos a aprovechar esos puntos fuertes de la provincia de Soria, para que haya más empresas y más empleo, se van a aprovechar sus recursos endógenos. Recursos endógenos que, como saben, están basados en su masa forestal, tiene mucha masa forestal que, a su vez, puede traer una serie de industrias relacionadas con la energía renovable. También con temas micológicos, que también se derivan de esa existencia de masa forestal, o, en definitiva, todo lo relacionado con, y también turísticos, ¿no? La masa forestal y los recursos naturales, pues dan lugar al turismo. En definitiva, lo que vamos a intentar con este plan es aprovechar esos recursos endógenos, tiene más, por ejemplo, tiene también un rico patrimonio cultural, y también tiene industrias, industrias ahora mismo que pueden hacer las veces de industrias tractoras, en sectores como el automóvil, Soria está bien posicionada en componentes del automóvil, y eso hay que aprovecharlo como industrias tractoras para que vengan, a su vez, otras industrias. Bueno, son sectores, la laboral alimentación, el sector, por ejemplo, de las plantas medicinales, en definitiva, tenemos importantes industrias en Soria, grandes industrias en Soria, que van a servir y hay que potenciar como empresas tractoras para que haya más empresas en Soria. En definitiva, yo creo que eso es lo principal. Tenemos, para ello, se van a poner una serie de medidas, de instrumentos, las medidas están divididas en una serie de ejes, concretamente hay un eje dedicado a la educación, hay un eje dedicado a la educación, que es potenciar el campus de Soria, para que haya potencial la transferencia de conocimiento a las empresas, más y más de, y empresas que salgan y que investiguen a través de este campus de Soria, igual ocurre en el ámbito universitario, como queremos que haya más emprendimiento, pues se va a potenciar como experiencia piloto en el ámbito educativo el emprendimiento, es decir, se van a potenciar que los niños y las niñas, cuando están los jóvenes en esas edades, pues que aprendan a emprender, que es importante. Hay muchos más ejes, evidentemente, la potenciación del turismo, como os he dicho, es fundamental, el turismo basado en recursos naturales y basado en otras cuestiones, que es el rico patrimonio cultural y de monumentos de Soria, y en definitiva, yo creo, y para ello se van a crear dos fondos, un fondo de capital semilla y otro fondo de capital riesgo, que unidos a los fondos que ya existen de la lanzadera, porque no olvidemos que esto no deja de ser dentro de las políticas de la Junta de Castilla y León, donde están en las políticas de la Junta, es decir, si existe la lanzadera, pues lo que vamos a hacer es poner los recursos de la lanzadera en favor de los proyectos que pueda haber en Soria, o sea, que no vamos a hacer, vamos a reflejar todas las políticas de la Junta en la provincia de Soria. Y bueno, y en definitiva, pues intentaremos potenciar lo que es Soria dentro de la marca territorio, dentro de la marca territorio Castilla y León, como pues difundiendo esas bondades que tiene la provincia de Soria, con dos finalidades, intentar captar inversiones para esa provincia, inversiones sobre todo basadas en la economía verde y sus potencialidades y bueno, pues en definitiva atraer inversiones y difundir las bondades de Soria para que las personas establezcan, sobre todo profesionales, establezcan en Soria. Hay un programa especial de retención del talento y también de atracción del talento a la provincia de Soria. Bueno, no les voy a contar más, les darán una nota de prensa, la verdad es que es un borrador bastante largo e intento resumir un poco todo lo que es. No sé si quieren... ¿Cuándo va a estar en marcha el programa? ¿Hablaba hoy de un borrador? Pues si, no sé, hablaremos del mes que viene, yo creo que puede estar en marcha, porque les daremos hoy el borrador a todas las que han participado más activamente en su elaboración y si estamos todos de acuerdo, pues puede estar en marcha en octubre, a finales de octubre. Bien, es verdad que los presupuestos son los que hay este año, es decir, que no va a haber nada adicional en este año, lo que sí va a haber es mucha dedicación a la provincia de Soria. Si hablamos de un programa de retención del talento, hablamos de un programa de emprendimiento, evidentemente los recursos con los que contamos en la ADE o en el ITA, pues se pondrán a disposición de la provincia de Soria pues para tutorizar determinados proyectos o para iniciar o poner en marcha un banco de ideas, pero de momento, como digo, los recursos son los que están en el presupuesto. ¿Y sobre ese crecimiento de empresas hay algún objetivo en concreto, cifrado? Pues no, esto es un borrador que contiene muchas medidas. El plan de crecimiento empresarial de Castilla y León no se va a presentar hasta, creemos que en noviembre, aunque está más o menos finalizado, y dentro de ese plan de crecimiento empresarial de Castilla y León pues intentaríamos que las empresas de Soria, que sean más aptas para crecer, pues estar incluidos en ese plan. No tenemos objetivo, el objetivo de ese plan de crecimiento de Castilla y León puede ser entre 50 y 150 empresas, bueno, pues dentro de esas 50 o 150 podemos dar prioridad a determinadas empresas de Soria que cumplan con los requisitos, de las que ya están. Y los requisitos, pues son, en principio, que sean empresas innovadoras, de alto valor añadido, que generen empleo. O sea, hay una serie de requisitos que ya les presentaremos cuando se presente el plan. Consejera, el Ayuntamiento de Medoliz quiere recuperar locales del centro para uso municipal, entre ellos la antigua Delegación de Hacienda. No sé cómo lo ve y cuál es la situación de este inmueble. La situación del inmueble es que se va a adaptar, se está haciendo ahora mismo el proyecto de adaptación de ese inmueble, o sea, los requerimientos que tiene que tener un inmueble del siglo XXI, es muy bonito, es un edificio emblemático, pero hay que dotarle de mayor eficiencia energética y de más accesibilidad, ustedes saben que era un poco accesible, y se va a utilizar para oficinas de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, le daremos un uso, yo creo que bueno, que es dar vida al centro con oficinas. El uso que va a tener, como digo, estamos en ese momento en la redacción del proyecto, es un proyecto que va a costar dinero, evidentemente, requiere de la aplicación de fondos, y por lo tanto, lo haremos cuando tengamos disponibilidades presupuestarias. Pero como digo, ya en este año hay presupuesta a una parte y se está haciendo el proyecto. Entonces, bueno, yo creo que es un uso que va a revitalizar el centro de Valladolid. ¿Para la Consejería de Familia era eso? Todavía no lo tenemos decidido, depende de quién más lo necesite, puede ser, no está decidido. Se han hecho varios estudios y todos son eficientes, es decir, que intentamos aprovechar el espacio al máximo, pero, bueno, puede ser, si no cabe la Consejería de Familia, pues habrá que llevar otras instalaciones. Tenemos todavía espacios arrendados en el centro de Valladolid, o sea, en el centro de las afueras, hay varios. Entonces, lo que intentamos es quitar arrendamientos y las personas que vayan ahí, esas personas que están ahora mismo, esos empleados que están en edificios arrendados. Habrá varios movimientos, ¿no?, porque si son de diversos centros, al final lo que se trata es unificar un poco y tener ahí un centro, sea la delegación, sea alguna consejería. Gracias.